Tiene la palabra el miembro informante, diputado Carlos Salomón Heller. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a compartir el informe con la diputada Vallejo, presidenta de la Comisión de Finanzas. Creo que este proyecto que estamos considerando y que, como usted dijo, ya tiene media sanción del Senado, va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público. Me parece, y creo que en el debate ayer en la Comisión, en las comisiones, en plenario de comisiones, quedó expresado, se dio o constituye un gran paso para ir consolidando y afianzando la institucionalidad en diversos temas y, en este caso, en uno que para un país como la Argentina de tanta trascendencia como es el de la deuda pública. Pero no es el primero y quiero rápidamente recordar que para dicha institucionalidad se sancionó la Ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública en diciembre del 2019, es decir, cuando todavía no teníamos esta situación de la pandemia, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y que en su artículo tercero le encomendó al Poder Ejecutivo la creación de las condiciones para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Y la base de la delegación, que está en el artículo segundo, fue que debería ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos. El gobierno comenzó a hacer su trabajo, a pesar de aquellos que intentaban desvalorizarlo, muchos lo siguen haciendo, y los esfuerzos para llegar a una negociación posible de la deuda externa que beneficiara a nuestro país y cumpliera con las bases de delegación que recién comentaba, se lograron plenamente. Me parece que esto no se puede olvidar, porque insisto, a esta altura muchos parece que se olvidan de lo que sucedió y que les tratan de restar la importancia. Ese proceso de reestructuración fue altamente exitoso porque la reestructuración contempló un tratamiento equitativo para la legislación extranjera y la legislación nacional en lo que respecta a la deuda instrumentada por medio de títulos públicos en moneda extranjera, algo que no siempre sucedió en nuestro país y donde habitualmente las deudas bajo legislación nacional terminaban en inferioridad de condiciones respecto a las de legislación extranjera. Y luego, como lo expresa el mensaje de elevación de este proyecto del Poder Ejecutivo al Senado, que es donde tuvo la media sanción, y en consonancia con el acuerdo de reestructuración alcanzado con los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, se diseñó la propuesta de reestructuración de la deuda pública nacional. Quiero recordar que esta reestructuración generará un ahorro en los desembolsos previstos para el periodo 2020-2024 de 42.000 millones de dólares que efectivamente ayudan de manera significativa a generar condiciones de saneamiento para las finanzas públicas, otorgan certidumbre a los distintos sectores de la economía, y brindan una nueva plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo una vez que podamos dar por superado los efectos de la pandemia del COVID-19. Quiero detenerme un minuto, Presidente, en hacer una observación, porque ayer en el debate de comisiones, varios diputados mencionaron que la deuda emitida a partir de la reciente negociación de los títulos en dólares fue a una tasa anual del 16%, e incluso algún diputado reflexionó que en relación a la que se colocó entre 2016 y 2018, era carísima, que entonces había sido entre el 7% y el 8% y que en este caso era carísima. Quiero decir que voy a suponer que se trata de un error decir que la deuda fue colocada al 16% porque no quiero hacer interpretaciones. Ese 16% del que se han ocupado los medios es la tasa interna de retorno que arroja el resultado de los valores actuales de los títulos sometidos a los procesos de especulación del mercado. Pero el gobierno pagará las tasas que figuran en los contratos. En cada momento en que se haya pactado un pago de intereses, ese será el que figura en los contratos y no lo que pasa en la especulación y en la compra-venta de esos títulos públicos. No tiene nada que ver la cotización puntual de los títulos en el mercado valores. Es una referencia errada decir que el gobierno emite al 16%. Los datos precisos, señores y señoras diputados y diputadas, son los siguientes. La reestructuración externa redujo el interés que pagan los títulos a una tasa promedio de 3,07, mientras que el perfil de la deuda de dado comprometía al país en un cupón promedio del orden del 7%. Por su parte, también se observó una reducción significativa en el cupón máximo de los nuevos instrumentos, 5% versus 8,28 del perfil heredado. Y asimismo, se redujo el monto de capital adeudado en casi el 2%. En el caso de los títulos de moneda extranjera bajo legislación local, dado el perfil heredado, la reducción en el cupón es aún mayor al pasar del 7,6% al 2,4% promedio en los nuevos títulos emitidos. También quiero decir que se ha reestructurado con un incremento considerable en la vida promedio del nuevo perfil de la deuda, lo que alivia todo el proceso de amortizaciones. Otra de las terribles cuestiones de la deuda heredada, que está colocada a plazo de vencimientos cortísimos. Estoy hablando de la deuda pública colocada con privados, sin ni hablar de la del Fondo Monetario, sobre el que haré alguna referencia un poquito más adelante. Siguiendo con las políticas públicas y lo que a mi juicio han sido aciertos de esas políticas públicas, hay que tener en cuenta que para resolver el problema de la deuda denominada en pesos, el Poder Ejecutivo normalizó el funcionamiento de ese mercado. Se lograron avances importantísimos, reduciendo las tasas de interés a niveles compatibles con la producción, extendiendo plazos, logrando no solo ratios de renovación elevados, sino también obteniendo financiamiento neto positivo para el Tesoro Nacional, lo que le permitió al Gobierno depender menos de los adelantos transitorios del Banco Central, incluso pudiendo amortizar parte de ellos en el año que terminó en el 2020. Y luego de haber resuelto la refinanciación de la deuda en dólares y de ir regularizando la deuda en pesos, se encaró la renegociación con el Fondo Monetario, una deuda que no podemos adjudicarle otro adjetivo más que impagable, en las condiciones en que fue contratada. Les doy rápidamente unos datos extractados de la página del Fondo Monetario la semana pasada. La deuda heredada con el organismo supera los 45 mil millones y debería comenzar a pagarse en septiembre del 2021. Pero no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, que es lo que se está renegociando, Argentina debería desembolsar 40 mil 900 millones de capital y 3 mil 65 millones de intereses hasta el 2023. Preguntarnos de dónde podrían salir esos recursos, creo que no tiene respuesta, es algo imposible para la Argentina y muestra la manera como mínimo desacertada e inconveniente en que se llevó adelante esa negociación. De allí que los objetivos principales del gobierno en la negociación en la que se encuentra es extender las cuotas al plazo de las cuotas a pagar, diferir los primeros vencimientos, según los trascendidos, la idea es que hasta el 2025 no haya que pagarle al Fondo Monetario, con lo cual la Argentina tendría despejado su frente externo tanto con los acreedores privados, emisores de bonos, compradores de bonos de deuda privada, como con el Fondo Monetario Internacional, lo que permitiría que todos esos recursos efectivamente se volcaran a un programa de recuperación, de desarrollo y de crecimiento. En ese marco estamos tratando este proyecto que yo diría tiene tres objetivos. establecer que este Congreso será el que debe aprobar el acuerdo con el Fondo y el plan plurianual de estabilización macroeconómica que estará ligado al acuerdo con el Fondo. Es decir, el Congreso no sólo aprobará un acuerdo con un organismo internacional, un plan de pago de la elevada deuda que tenemos con el mismo, sino también un plan rector para varios años que dará certezas y confianza a la ciudadanía y a los distintos sectores que tienen que ver con el aparato productivo. Por otra parte, el proyecto establece que la ley de presupuesto general de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para este ejercicio. Ayer se dijo también, aclaro, no es lo mismo endeudarse en pesos que en moneda extranjera. La historia de los argentinos y la historia de la deuda externa argentina lo comprueban. Por eso, es esencial colocar un límite máximo para la deuda externa, en este caso, como porcentaje del total. Y el tercer objetivo que tiene este proyecto que estamos considerando es que estas financiaciones en moneda extranjera emitidas bajo legislación extranjera no sean utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo en el caso de catástrofes como epidemias, inundaciones, etcétera, según lo establece el artículo 39 de la ley 24.156 de administración financiera. Se nos dice que esto ya está comprendido en el artículo 60 de la ley de administración financiera. Sin embargo, hago una pregunta, ¿cuánta parte de la enorme deuda neta, ya que algunos economistas han sostenido que hay que tomarla en estos términos, incurrida entre el 2016 y el 2018 han sido dedicados a la inversión? Ha sido insignificante, por ello me parece que es muy adecuada la propuesta en este proyecto que estamos tratando. No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos o para gastos que no sean de capital. Esto también hace en gran medida a la sostenibilidad del endeudamiento público. Por eso termino y le cedo a la diputada Vallejo que estamos dando un gran paso que se orienta a fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un periodo de gobierno sean efectivamente políticas de Estado. De mi parte, nada más, presidente, y le cedo la palabra a la diputada Vallejo. Gracias, diputado. Gracias, diputado.